Añadir pedido. Acá buscamos al usuario. Cliente. Si este aún no ha sido creado, debemos hacerlo acá en Usuarios, Añadir, Nuevo Usuario. Nos va a pedir nombre, correo electrónico y nombre de usuario. Acá llenamos los datos del usuario. Método de pago. Escogemos si ya nos transfirió o va a ser contrarreembolso. En esta parte damos copiar dirección de facturación y nos va a llenar automáticamente los mismos datos. Acá, Añadir artículo. Añadir productos. Escogemos los productos que el usuario está solicitando. Y le damos crear. Por defecto nos va a quedar en pendiente de pago. Si el usuario ya nos realizó el pago o es un envío contra entrega, podemos cambiarlo a procesando. Regresamos a pedidos. Y acá nos aparece la opción de sincronizarlo con Dropi cuando no se ha hecho automáticamente. Vamos a Google. Actualizamos y nos debe aparecer ya el otro pedido que hemos realizado. No lo sincronizo automáticamente porque elegimos la opción contra entrega. Cuando es un envío que ya ha sido pago, debemos recargar la wallet para que haya un saldo para pagar ese envío. Y eso es todo. Actualizamos. 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 Actualizamos.